La dirección de Acción Social de la Municipalidad de Villa Dolores se viene trabajando muchísimo, se ha trabajado muchísimo desde Acción Social. Mariana Vera, bueno, terminó cumpliendo, si se quiere, las expectativas que tenía la Intendente al darle esta oportunidad en aquel momento que le tocó asumir, estamos hablando quizás hace más de un año y pico, que le tocó asumir a Mariana Vera como directora de Acción Social. También en el medio se encontraron, se acuerdan, cuando las pensiones, todo el mundo no sabía que iba a pasar, nuevamente el gobierno las volvió a habilitar, y también fue toda una pelea con los remedios y demás que venían del programa Remediar desde la Nación. Un pequeño resumen para saber cómo ha trabajado la dirección de Acción Social en este 2017 con la licenciada Mariana Vera. Finalizando el año, bueno, como toda institución, institución con los cierres, estamos aquí a full time con Sofía, bueno, viendo los detalles, porque la próxima semana ya se vienen los cierres de tanto de comedores, centros de cuidado infantil, y en este día, y en esta semana, el día 14, el taller protegido también cierran sus actividades también. Así que también invitamos a la gente que se quiera llegar a partir de las 20 horas allí en el taller protegido por sobre la avenida Belgrano. Y bien, bueno, trabajando full, terminando, porque esto no hay que descuidarlo jamás, hasta todo el tiempo, dirección de Acción Social, la municipalidad no tiene vacaciones, en ese sentido, todas las áreas trabajamos. Y bien, bueno, este año brindando la atención a más de 70 niños en los centros de cuidado infantil, trabajando con talleres de capacitación, bueno, con las huertas infantiles, que también se ha podido producir, y se ha podido cosechar más que nada, verduras para consumo. Hay uno también de los comedores, dos comedores que también tienen las huertas, y uno de ellos comparte con los niños. Así que una experiencia bastante buena, de que los chicos, bueno, puedan conectarse con la naturaleza, con lo que la naturaleza les da, la tierra, ¿no? Y protegerla, ¿no? Porque ese creo que es el objetivo de valorar lo que la tierra produce y valorar en sí la naturaleza, ¿no? ¿Este año has tenido mucho pedido de asistencia social? En realidad, este... En realidad, sí, la cuestión mucho en terreno se acrecentó, más que nada, porque, bueno, tengo, bueno, una impronta desde la asunción de estar mucho en los barrios. Cuento hoy en día con una colega que también trabaja conmigo, no solamente en materia por allí de las ayudas, de las asistencias materiales, sino que también nos vamos a esplayar y trabajar un poco más conjuntamente con la dirección de salud en aquellas familias que tengan una alta vulnerabilidad social y sanitaria, ¿sí? Un poco para organizarnos en esto de que tengamos un registro y sepamos y podamos ubicarnos en la ciudad en aquellas familias o aquellos sectores que tengan problemáticas sociales y sanitarias. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso, organizándonos, ¿no? Porque este año ha sido un poco para mí, lo voy a hablar de forma personal, no me ha tocado este desdoble de función como trabajadora social y a su vez como directora y cuesta por ahí un poco dividirlo porque en realidad sigo atendiendo de la misma forma a la gente por allí. No estoy tanto porque estoy muy continuamente con el terreno lunes y miércoles y a veces otro día más y algunas cuestiones que por allí salen sobre el momento, pero sigo estando en la dirección para las consultas de la gente y para llegarse. El día jueves 21 tenemos la fiesta de las guarderías en la confitería porque es más amplio y más para los niños para que puedan jugar, pasarla bien un momento. Y el viernes 22 al mediodía tenemos la despedida de los comedores que son los abuelos. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar en el comedor sur con todos los abuelos. Bueno, la pasan muy bien porque hacemos juegos de cartas, baile, almuerzo, todo completo. Así que ya lo hemos hecho otras veces, lo vamos a pasar muy bien. Y 11 copas de leche que se trabajó todo el año en diferentes barrios también se cierran el viernes 22. ¿Y la reapertura de...? No tenemos día pero va a ser en enero. En enero siempre ya se toma. Ya vamos a estar avisando por el tema de las inscripciones de los tres lugares. ¿Algo más que quieras agregar? No, este... Bueno, directamente, bueno, invitarlos, repetir, bueno, lo que dice aquí Sofía, invitarlos a estos cierres porque en realidad es puntualizar de que, bueno, tanto las guarderías dejan de llamarse, son centros de cuidado infantil y necesitan posicionarse como un centro educativo más porque en realidad no es lo mismo un niño que no va a un centro de cuidado o un prejardín que aquel que no va, ¿no? Y estamos para insertarlos porque entran a... Entran, bueno, al sistema formal de educación con una... Con otro tipo de plataforma, con otra seguridad, ya relacionándose con otros. Este... Bueno, los adultos mayores, aquellos abuelos, no solamente el comedor está como la mera asistencia, ¿no? O sea, el plato de comida funciona también como un vínculo, como un vehículo social. Muchos abuelos van más por el vehículo social porque se encuentran con otros, ¿sí? Cada uno de los centros cuenta ahí con un kit recreativo de juego de cartas, juego de mesa, juego de mente. Entonces, este... Y en este año hemos estado realizando acá con Sofía distintas jornadas para el día del abuelo, el día del adulto mayor. Hemos realizado algunas actividades para integrarlos y para que los distintos comedores se conozcan y, bueno, y compartan actividades.